Y voy a ponerle el siguiente vídeo que nos habla del golpe de mano que pretende el señor Vara en Extremadura. Atención, que se va a presentar en ese pleno los días 5 y 6 de julio. Vamos a verlo. Ninguna extremeña votamos hace un mes para paralizar a esta región. Y es lo que hice ayer con las reuniones con los candidatos y candidatas de las listas que han obtenido representación en esta casa con el fin de poder tomar la decisión de convocar un pleno de investidura para elegir al presidente o a la presidenta de la Junta de Extremadura. Hay un solo candidato que ha formalizado y registrado en esta Cámara su voluntad para acudir a ese pleno de investidura. Ha sido registrado por el Grupo Parlamentario Socialista en el día de ayer y el candidato es Guillermo Fernández Vara. Por eso les anuncio que propondré y elevaré tanto a la mesa de la Asamblea de Extremadura como a la Junta de Portavoces que el pleno de investidura sea el próximo miércoles 5 de julio y el 6 de julio. A las 6 de la tarde el día 5 y a las 9 de la mañana el día 6. Pues mientras tanto, ¿qué hace la señora María Guardiola? Atención, lo que dice la siguiente noticia. Dice, Guardiola gana tiempo con vos, pero mantendrá la negativa a cederles consejerías en el gobierno. Pues esto se empieza a poner muy al rojo, señor Lorriaga. Directamente el señor Vara ve que hay un lío, se presenta porque ha ganado las elecciones, pero la señora Guardiola no puede alargar esto de tal forma que sea una patata caliente y que afecte sobre todo a las elecciones de 23J, que es la clave para este país que haya un gobierno de centro-derecha. Bueno, hay varias claves. Yo creo que, en primer lugar, debemos tener todos muy claro que los votantes del Partido Popular y de Vox lo han hecho, han votado para desplazar al Partido Socialista del gobierno. Es decir, ese es su mandato principal. Y por lo tanto hay un mandato de entenderse. Porque cualquier otra cosa en ambos partidos sería claramente, digamos, quitar la palabra a nuestros propios electorados. Y yo creo que eso es un disparate que entiendo que ambos partidos comprendemos. Lo segundo es que las cosas no se han hecho bien. Y es evidente que no se han hecho bien, no ya por cómo se han hecho las cosas, sino simplemente porque se ha dado el control de la mesa del Congreso o del Parlamento de Extremadura a quien no tiene la mayoría. Y esto puede parecer anecdótico, puede parecer una cosa de técnica parlamentaria, es una cosa importantísima. Porque, es decir, efectivamente se ha entregado por la falta de acuerdo entre PP y Vox el control de la Cámara a la minoría parlamentaria que ahora puede decidir quién es el que se presenta a la investidura y en qué plazos. Y por lo tanto en este momento simplemente ya no está en manos del Partido Popular de Extremadura el decidir quién es el candidato a la presidencia del gobierno, al menos en primera votación, ni cuáles son los plazos. Luego yo creo que es importante reconocer el error cometido. Y a partir de ahí yo creo que lo sensato es enmendarlo con la mayor rapidez posible y tratar de solucionar. No lo diría tanto por un problema en relación a las elecciones generales que sinceramente yo creo que afecta relativamente poco. Creo que es un problema sobre todo en relación a Extremadura. Es decir, en Extremadura ha surgido una nueva mayoría de las urnas y es imprescindible que se materialice en el gobierno cuanto antes mejor. ¡Gracias!